Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia Veracruzana, muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este jueves 5 de agosto. Un servidor, Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, doy la bienvenida a la epidemióloga Dulce María Espejo Guevara y también al señor doctor Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios. Y los invito a poner mucha atención al informe número 457 de la actualización del coronavirus en la entidad. Además, que por favor lo compartan con la familia y los amigos. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y todas. Iniciamos con el informe en el estado de los pacientes que se han atendido en las diferentes unidades del sector salud. Suman ya 186 mil 539 con resultado negativo 90 mil 901, sospechosos 12 mil 260 y han fallecido 10 mil 815 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Así también los pacientes con resultado positivo son 83 mil 378 residentes de localidades de diferentes municipios de la entidad. Y son ahora 5 mil 143 los pacientes que recién desarrollaron la COVID-19. Están activos y quiero insistir en esta información ya que pueden transmitir la infección a otras personas en donde quiera que se encuentre. Es por ello que ahora les muestro los lugares que están presentando mayor transmisión por el SARS-CoV-2. Es importante que no que no solo la conozcan, difúndanla, tomen sus precauciones y no se expongan a contraer la COVID-19. Miren ustedes cómo el municipio de Veracruz continúa registrando movimiento en la transmisión ahora con 1297, el de Córdoba 419, Jalapa con 365, el de Orizaba 284 y el de Coatzacoalcos con 208. Así también Tuxpan, Poza Rica, Minatitlán, ahora Martínez de la Torre, Ista Soquitlán, Boca del Río, Fortín, de igual manera los de Medellín, Tierra Blanca, Nogales, Cosa Maloapan, San Andrés Tuxtre y la Antigua, presentan casos actuales. Otros como Pánuco, Camerino Zeta Mendoza, Paso de Ovejas, Río Blanco, Amatlán de los Reyes y también Tres Valles, Papantla. Fíjense ahora Rafael Delgado y otros que se ven en el gráfico están registrando presencia de pacientes que recién desarrollaron la enfermedad. Ahora considero importante insistir en que identifiquen algunas características que están teniendo en esta tercera ola los pacientes que están requiriendo atención hospitalaria, incluso ser intubados por la gravedad de su padecimiento, como lo hemos estado comentando, se están enfermando cada vez personas jóvenes por edad, ahora el 69% son enfermos menores de 60 años, desde menor de un año, adolescentes y personas en edad productiva. Y fíjense en este otro dato que ahora quiero resaltar. Si bien es cierto que el 55% de los enfermos que por su gravedad requirieron hospitalización vivían con una o más enfermedades crónicas, el 45% no documentaron ningún factor de riesgo, lo que hemos estado mencionando y sin embargo su padecimiento también se complicó. Es importante que entendamos que en cualquier persona, en cualquier edad, COVID-19 lo puede llevar a complicaciones severas, incluso a la muerte. No bajemos la guardia, no nos expongamos al coronavirus. Es necesario no solo continuar, sino también reforzar las medidas de protección que tanto mencionamos en este espacio. Por mi parte es todo. Paso el turno al doctor Bartolo Avendaño. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todas y todos. Como sabemos, ya nos encontramos en las vacaciones de verano. Sin embargo, no debemos olvidar que aún nos encontramos en pandemia, por lo cual debemos continuar con las medidas sanitarias. Aunque ya estés vacunado, es importante que, si sales de vacaciones, sigas las siguientes recomendaciones. Manténgase informado de la situación epidemiológica del lugar al que viajará. Evite los viajes internacionales no esenciales. Preferentemente, posponga su viaje. Suspenda su viaje si presenta sintomatología de enfermedad respiratoria y solicite atención médica inmediata. Infórmese y respete los protocolos de salud del lugar al que viaja o visite. Continúe con las medidas de higiene. Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante de manos con al menos un 70 por ciento de alcohol. Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar. Evite el saludo de manos. Utilice cubrebocas cubriendo nariz y boca. No frecuente lugares concurridos o eventos donde asistan un gran número de personas. Manténgase bien hidratado y cuídese de los cambios bruscos de temperatura y, de preferencia, quédese en casa. Si acude a restaurantes, asegúrese de que el establecimiento cumpla con el aforo permitido, disponga de ventilación adecuada y emplee los protocolos sanitarios. Si consume pescados y mariscos, de preferencia, elija establecimientos de venta formal y que garanticen las condiciones básicas de higiene. En punto de venta, revise que el pescado esté fresco, ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tengan mal olor. Todas estas recomendaciones evitarán infecciones o intoxicaciones al consumir productos del mar. Al sector empresarial y comercial, se les exhorta a reforzar las medidas sanitarias en sus establecimientos, así como respetar el aforo permitido por semáforo epidemiológico en su municipio. Asimismo, se les exhorta a realizar la autoevaluación del cumplimiento de los protocolos que se encuentran en la plataforma www.coronavirus.veracruz.gov.mx para obtener su cartel con código QR. Informo que al momento se han registrado 44,342 propietarios, de los cuales 37,198 han obtenido un cartel con código QR. Agradezco el espacio y cedo la voz al doctor Roberto Ramos Salón. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Respetable familia veracruzana, acaban ustedes de escuchar la información puntual epidemiológica y, por supuesto, tenemos que insistir, insistir en las medidas de protección sanitaria, las que tanto hemos difundido, lavado frecuente de manos, de cara, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, no provocar aglomeraciones y estar muy, pero muy pendientes de su estado de salud. Ah, y si no se han vacunado, acudir a los puntos de vacunación que estén en sus municipios. Recuerden, actualmente estamos ya vacunando a los grupos de 40, de 30 y 18. Verifiquen si en su municipio hay vacunación para estas edades y si ustedes tienen cualquiera de estas edades cumplidas, ya hay que ir, vayan a vacunarse. Esto les va a evitar síntomas graves en caso de enfermarse de COVID-19 o terminar en una sala de terapia intensiva. Y otra cosa en la que tanto, pero tanto insistimos, es que no se confíen, que cuiden su salud. Es decir, ahora que se comienza a tener contagios en menores de 18 años, no dejen pasar tanto tiempo para acudir al hospital. Miren ustedes, la diferencia entre la vida y la muerte es precisamente la asistencia médica oportuna. Queridísima familia veracruzana, si están viendo que un niño o un joven tiene temperatura, fatiga, síntomas de gripe, tos, dolor de cabeza, de cuerpo, diarrea, o incluso que ya tiene dificultad para respirar, por favor, se lo pedimos, se lo suplicamos, llévenlo al hospital de sector salud más cercano a su domicilio. No dejen pasar dos, tres, cuatro, hasta ocho días esperando en su casa a que mejore, porque eso puede ser todo lo contrario, no ser así, todo lo contrario. Le están dando tiempo a la enfermedad para que su paciente se agrave y finalmente muera. Subrayo esto porque hemos tenido familias que llevan a pacientes ya al hospital saturando 50, 40 o 30% de oxigenación. Y ya estas circunstancias, ya son circunstancias sumamente graves para la vida. Son pacientes que necesariamente tienen que ser intubados con ventilador mecánico inmediatamente estas medidas y que no pueden ser trasladados tan rápido a donde quisiéramos debido a la misma gravedad. Primero, un paciente en estas condiciones se tiene que estabilizar, mejorar sus condiciones, pero en muchos casos, cuando llegan con tan baja saturación, el desenlace ya es fatal. Familia veracruzana, no permitan que eso pase con sus familiares, ya no más tragedias con COVID-19. No permitan que se contagien, por favor. No dejen las medidas sanitarias. Repetimos, insistimos en ustedes, respetable familia veracruzana, está precisamente evitar esta enfermedad. Ustedes, ustedes tienen la alternativa. Y en nosotros, como autoridad en salud, brindarles toda la información, de primera mano, necesaria para prevenir el contagio y evitar agravarse. Además, por supuesto, de brindarles una completa atención médica. Y se los aseguro, eso lo estamos haciendo al pie de la letra. Pero, insisto, necesitamos de su importantísima participación como sociedad. Por eso, para ustedes, se habilitó el número de atención, el 800-0123-456. Y la página que ya conocen, coronavirus.veracruz.gob.mx. Precisamente para que tengan la información de primera mano, así como la orientación necesaria. Y, por supuesto, con esto vamos a detener y a combatir esta epidemia. Muchísimas gracias, por hoy es todo. Y, como siempre, los saludamos con mucho afecto. Muchas gracias por su atención.